¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Nunca te pasó que te compraste un gym que te quedaba divino, te encantaba todo, 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 pero cuando te lo pones en la parte de atrás en la espalda te sobra como un poquitito así y vos decís ¡ay! me quedaba tan hermoso y me hace ese efecto ahí atrás en la cintura. ¿Y qué haces? ¿Lo devolvés? ¿No lo usás? No, no, no. Yo tengo la solución. Súper rápido, súper fácil, lo vamos a achicar la cintura y te va a quedar genial. Vas a ver, son 10 minutos como mucho, lo haces, te lo pones y lo lucís. Dale, vamos. ¡Chau, chau! Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar el pantalón, lo vamos a colocar sobre una mesa y vamos a marcar de la costura central en la espalda, vamos a marcar 10 centímetros a cada lado y vamos a hacerle una rayita con una tiza o algún marcador que ustedes tengan, ¿sí? Vamos a medir que sea bien, 10 centímetros para un lado, 10 centímetros para el otro y luego lo que vamos a hacer es agarrar un elástico que sea resistente, fíjense que sea un elástico que tenga una buena elasticidad y vamos a marcar 11 centímetros, ¿sí? Que sería un centímetro más de la costura del centro. ¿Ven? De esta forma quedaría una vez que nosotros lo estiramos nos cubriría bien los 20 centímetros. Luego vamos a agarrar esta herramienta que se llama descocedor de ojales, si no la tienen pueden utilizar alguna tijera chiquita que tenga la punta bien filosa y lo que vamos a hacer es descocer donde nosotros hicimos la raya con la tiza, vamos a descocer la costura, ¿sí? Más o menos son unos 3 centímetros que tienen que descocer, ¿ven? Me entraría el dedo y del otro lado vamos a hacer lo mismo, descocemos también unos 3 centímetros. Una vez que ya lo tenemos descocido vamos a agarrar un alfiler de gancho, vamos a colocarlo en la punta y vamos a introducir el elástico por una de las aberturas que nosotros hicimos. Luego vamos a llevar el alfiler de gancho todo por adentro de la cintura del pantalón hasta salir por la otra abertura que nosotros hicimos. Una vez que logramos ya sacar el elástico vamos a estirar un poquito para que se acomode bien el elástico, que quede bien derechito y vamos a colocar un alfiler. De esta forma lo que hacemos es que el elástico quede firme al pantalón, ¿sí? Retiramos el alfiler de gancho, lo metemos hacia adentro, el elástico, ¿sí? Que sobrepase más o menos un centímetro la línea que nosotros marcamos con tiza y ahí le colocamos un alfiler. De esta forma el elástico ahora por más que tiremos no se va a escapar. Ahí vamos a hacer luego una costura para mantenerlo firme ya definitivamente. Acá les muestro, si yo estiro el elástico, ¿sí? Tiene que aparecer la marquita que nosotros hicimos en el elástico de 11 centímetros. Ven cómo quedaría la cintura que ya se va reduciendo. Una vez que ya pasamos lo que hacemos es volver a colocar el elástico adentro pero sosteniendo con la otra mano para que no se abra el elástico y le ponemos otro alfiler, ¿sí? Entonces de esta forma quedaría un centímetro adentro del alfiler como hicimos del otro lado pero no lo cortamos por ahora por las dudas que se nos escape luego y tengamos que hacer todo el procedimiento de vuelta. Una vez que ya lo tenemos marcado lo que vamos a hacer es darle una costura. Yo le diría que le den dos o tres costuras, ¿sí? Para que quede bien firme lo que sería el elástico. A donde hicimos la línea con la tiza, ¿sí? Retiramos el alfiler que nosotros pusimos con cuidado una vez que ya clavamos la aguja en el elástico para que no se lo envuelva para atrás y le hacemos dos o tres costuras. Una vez que terminamos vamos a girar la prenda y vamos a coser esos tres centímetros que nosotros descosimos para poder pasar el elástico. Vamos para adelante y luego vamos para atrás. Entonces de esta forma queda toda la cintura completamente cosida. Una vez que terminamos directamente levantamos la aguja y cortamos el hilo. Luego nos vamos a encargar de esconder alguno de estos hilos, ¿sí? Adentro de la prenda en el caso que le hagamos un nudito y no queramos cortarlo directamente con el cortotelas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo lo mismo del otro lado. Vamos a colocar la aguja en el elástico. Vamos a bajar la aguja. Ahora lo que queda hacer es una vez que colocamos la aguja es dar la costura como hicimos en la parte de adelante, ¿sí? Hacemos unas dos o tres costuras y luego lo que hacemos es cortar el elástico. Una vez que cortamos el elástico automáticamente se va a subir y va a quedar escondido adentro de la cintura. Ahora solo queda hacer la costura de la cintura como hicimos antes esos tres centímetros y con eso ya quedaría el trabajo terminado. Y así quedó el pantalón. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que quedó! ¡Genial! ¡No me digas! ¡Mira! Y unas bolsitas bien pegadito, bien pegadito acá a la cintura. ¡Eh! ¡Divino quedó! La verdad ¡Genial! Te dije que era re fácil. Así que bueno, si te gustó este video y te gusta coser, te gusta arreglar la ropa, te espero en mi canal. Vero con vos y a coser. ¡Chao, chao!